Paloma Valencia le cantó la TAN al ministro del interior por cese al juego con disidencias, solo causan risa. La congresista aseguró que las medidas del gobierno nacional fortalecen a los grupos al margen de la ley. El 9 de agosto de 2024, 66 miembros del Ejército Nacional de Colombia fueron privados de la libertad mientras prestan servicio en las veredas de Chupal y Bocas de Cabio Capra, en zona rural de San José del Guaviare, por miembros de comunidades campesinas de la región del Guayabero. Ante la situación que mantuvan los soldados retenidos por más de tres días, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia criticó al ministro del interior Juan Fernando Cristo, luego de que el funcionario anunciara que iban a considerar una revisión al cese al fuego, si no liberaban a los 66 soldados secuestrados en San José del Guaviare. El secuestro de los soldados en San José del Guaviare es una violación al cese bilateral del juego por parte del bloque Jorge Suárez Briceño. Si no se liberan y se prende la extorsión generalizada de esa estructura armada ilegal a la población de Hermita, Caquetá y Guaviare, hay que revisar la conveniencia de mantener un cese que no beneficie a los habitantes de la región, escribió el alto funcionario en 50X. En respuesta, la congresista afirmó que es absolutamente inaceptable que el gobierno siga pensando si renueva o no los ceses al fuego, que evidentemente solo le causan risa a los grupos ilegales. A la par, aseguró que pareciera que son los grupos al margen de la ley, los que los llevan el liderazgo de las negociaciones y no el gobierno nacional, que dirige el presidente de la república Gustavo Petro. El secuestro de 66 soldados. La aparición de instintivos en varios lugares del país, que cierren el comercio en varios municipios y apartamentos como si estuvieran dominando el territorio colombiano, son señales de que los grupos ilegales no están negociando con el gobierno, sino todo lo contrario, dijo Valencia. En ese sentido, señaló que la falta de presencia del Estado colombiano en los territorios controlados por estos grupos propician una expansión en la que cada vez se fortalece. Al mismo tiempo, la senadora de la bancada de oposición aseveró que el gobierno no puede seguir haciéndose en ciego frente a una realidad que todos los colombianos están sufrir. Paloma Valencia continuó con sus críticas a las medidas de seguridad implantadas por el gobierno nacional, recordando cómo en medio de un debate de moción de censura contra el ministro de Defensa reveló que los grupos delincuenciales utilizaban el cese al juego para fortalecer su poderío en las zonas en que tienen presencia. Demostré con cifras de la Defensoría del Pueblo, cómo los grupos ilegales han utilizado los cese al juego para expandir su poder. La FARC ha pasado de operar en 230 municipios a 299. El ELN ha incrementado su presencia de 189 a 231 municipios. El plan del golpe ha extendido su influencia de 188 a 210 municipios, dijo la congresista en medio de la discusión. Otro político que se pronunció sobre los hechos fue el ministro de Defensa, Iván Velázquez, que aseguró que se trataba de un secuestro, además de asegurar que se debía revisar el cese al juego con Águia Escalarca, de las disidencias de la FARC, acusado de utilizar a la población que habita en la región para evitar la presencia de las autoridades. La continuidad del secuestro a los soldados en San José del Guaviare obligará a replantear el cese al juego con el bloque Jorge Suárez Briseño. La prórroga por tres meses vigente hasta el 15 de octubre se debe suspender si no existe real compromiso de parte de este grupo legal, advirtió el jefe de la cartera. Por favor, suscríbete a AMG Noticias. Si te gustó el contenido de este video, regálanos un like. Muchas gracias por sus colaboraciones y sus aportes a través de SuperTag. Activa la campanita para recibir las últimas notificaciones y por favor comenta tu opinión sobre esta noticia. Muchas gracias.